En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres bohemios. Los ecos de sus risas se escapaban y de aquel barrio inquieto iban a encampir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales elevaba el cielo, simbolizando al revolverse en nada la vida de los sueños, los sueños de la vida. Olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio celebraba entre risas y amarguras la llegada feliz del año nuevo. Una voz para un hijo de pronto, las doce compañeros. Grindemos por el año que comienza, porque nos traigan sueños, no amargos desconsuelos. Grindemos esta vez con la esperanza que a la vida nos lanza y las penas mitigan. Grindo porque hubiese a mi existencia, ya puesto fin por violencia y por venganza. Si en mi cielo de tu limpio y divino no alumbrará mi sino una estrella y esperanza. Bebo y brindo por mi pasado, que fue de luz, de amor y de alegría. Y en el que hubo mujeres seductoras y frentes soñadoras que se juntaron con la frente mía. Grindo por el ayer, que en la amargura, hoy cubre de negrura mi pobre corazón. Esparce sus consuelos, trayendo hacia mi mente las dulzuras de voces de ternura, de dichas y desvelos. Grindo porque mi mente brotea un torrente de inspiración divina. Porque vibra en las cuerdas de mi vida el verso que suspira, que canta y enamora. Brindo porque mis versos lleguen al centro de la mujer que quiero. Porque con creces mi pasión me paga, porque me embriague con el metal de sus besos. Si vio la tempestad de frases vanas de aquellas tan humanas y en cada frase de entusiasmo ardiente hubo aplauso creciente. Brindaron por la patria, por las flores, por los gastos amores y por las pasiones voluptuosas que al fango del placer llena de rosas. Solo faltaba un príncipe, el de Arturo, el del bohemio puro, de noble corazón. Declaraba que solo ambicionaba probar la inspiración a la tristeza. Y dijo así, con inspirado acento. Brindo por la mujer, más no por esa, en la que hayas consuelo en la tristeza. Brindo por la mujer, más no por la que nos brinda sus hechizos. Cuando besa sus hechizos, suaves y perdomados. Yo brindo por ella, no compañeros. Siento por esta vez, no complacernos. Brindo por la mujer, pero por una que me brindó en besos y me envolvió en sus besos. Brindo por la mujer, que me enseñó de niño, lo que vale el cariño, profundo y verdadero. Brindo por la mujer, que me arruyó en sus brazos. Brindo por la mujer, que me arruyó en sus brazos y que me dio en pedazos el corazón entero. Brindo por la mujer, que me arruyó en sus brazos y que me arruyó en sus negros. Brindo por la mujer, que me arruyó en sus brazos y que me arruyó en sus responsibility. Por mi madre que mía Por la anciana infeliz que vive y llora Que en el cielo implora y que yo vuelvo Por mi madre de Dios que es dulzura Vertida en mi aventura Y en esa noche estrellas Que yo vuelvo muy pronto A estar con ella El duemio cayó Ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura Y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente Un poema de amor y de amargura Un poema de amor y de amargura Un poema de amor y de amargura Índ quién puede existir